¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya gustado muy bien, que la hayan pasado súper bien esta semanita que está por acabar el día de hoy, es juernes y pues tenemos la actualización semanal, vamos a empezar con el coche de casino que tenemos el Tropos, el carrito de rally lo podremos comprar por 800 mil dólares, alrededor de 800 mil dólares o no podremos ganar en la ruleta por cierto no se les olvide reclamar los mil dólares del cashier en el concesionario de simeon tenemos el cognoscety 55 blindado, el coquete blackfin por otro lado el ubermatch sion, el cabriolet, el descapotable, la wolfbane y por último el warrener, es un cochecito del gta 4 en el Luxury Autos tenemos el Phantom FE 88 FR36, perdón, me alargué mucho el nombre y la nueva mamalona, la Albany Cavalcade XL alias la CAI, la que está hermosa, la pinche camioneta y pues los tenemos acá en el Luxury Autos en la parte de descuentos tenemos varios, por no decir 4 cochecitos tenemos el Ennus Cugnuxety 55 blindado, lo tenemos en descuento y por otro lado tenemos el inventero coquete blackfin en el club automovilístico, esperen que estaba revisando, si estaba grande tenemos también un par de descuentitos tenemos por un lado el Locus, este carrito descapotable y por otro lado tenemos el Neo por la parte de bonificaciones tenemos actividades creadas por la comunidad y pues tenemos varias al por 3, ejemplo esta Renza Letale y pues tenemos también muchísimas más en general de todas de carreras, partidas en muerte, captura, hay bastantes al por 3 por ejemplo esta Virtual Insanity por otro lado tenemos en zona de salto de la 1 a la 5 están pagando el por 2 y por última bonificación otra vez esta semana la tenemos bastante regulera pero esto paga bastante bien tenemos en los trabajos de grúa, en los cochecitos estos que nos toca traernos a diario tenemos el por 2 están pagando el por 2, o sea más o menos estaríamos sacando 70 mil por carro o 40 mil dependiendo de la suerte que tengamos y lo que nos quieran pagar nos van a estar pagando de 60 mil a 70 mil dólares más o menos por carro que traigamos o sea por cada hora serían 140 mil dólares pasivos en el desguace continuamos en el desguace tenemos el Pegasi Torero, el Vapid Dominator ASP y el Dinka Kanjo SJ estos son los coches que tenemos para hacer los golpes de esta semana que por cierto si se lo preguntan aún no, aún no tenemos esto de el cállate de IF de poder comprar los coches por menos del precio normalmente entonces pues les recomiendo que sigan teniendo sus cochecitos ahí pues los que quieran comprar que les salga barato pues los dejen ahí almacenaditos que igual eso no pasa nada y por último pero no menos importante tenemos los contrarrelojes el contrarreloj principal el de los cáritos lo tenemos en el Pierre el del Perro Beach el contrarreloj lo tenemos otra vez en Mirror Park el de las bicis y el del RC Bandito lo tenemos en Cypress Flats y pues sin nada más que añadir gente yo me despediré por acá espero que les haya gustado que les haya servido que pues estén atentos a los nuevos cambios a los nuevos videos porque va a haber una nueva serie por decirlo así para los contrarrelojes pues para los que no tengan mucha plata probando coches de la calle pero eso ya lo veremos en el video de mañana así que pues estén pendientes para eso nada más que añadir nos veremos para la próxima un saludito a todos y pues espero que la pasen súper bien chao 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 chao